Como era de esperarse, la llegada de Diego Armando Maradona al banquillo de gimnasia y esgrima generó tal revuelo entre los aficionados a tal grado que un hombre acudió a los entrenamientos y no precisamente para buscar un autógrafo del 10, sino para ofrecer sus servicios como refuerzo. Héctor Alberto Lucero llegó a las instalaciones del club argentino con la firme intención de formar parte del plantel del Pelusa, así que llevó una carta dirigida al presidente Gabriel Peregrino, a quien le pidió que se la haga llegar al propio Maradona. Soy jugador de fútbol con características maradonianas y mi único objetivo es cumplir mi sueño de jugar. Le solicito que autorice una prueba en estancia chica, comentó Lucero. Por cierto, el Pelusa no pudo arrancar de la mejor manera su llegada al banquillo de gimnasia tras perder ante Racing de Avellaneda. ¿Será que Diego le dará la oportunidad de probar sus cualidades maradonianas al insólito refuerzo que cualquier equipo quisiera tener? No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.